Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el capítulo 11 de Detroit Become Human para Playstation 4. Continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo, no me he movido ni un centímetro, donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí vamos a continuar con esta apasionante aventura que tanto me está haciendo disfrutar y que espero que a vosotros también. Así que, vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Dios! No sé por qué no, Hank. ¿Por qué Hank no se pilla un coche nuevo, moderno? Estamos en el futuro, macho. Y va con esta carraca de coche, tiene más años que yo. Los androides más sexys de la ciudad. Yo sé por qué insistías tanto en venir. ¡Qué gracioso! ¿Me has pillado? Veamos, no puedo esperar. Hola señorita. ¿Cómo está usted? Bien, ¿verdad? ¡Ey! ¿Qué coño? Suena un lapsus, un momento. Bueno, chicas y chicos, para todos los gustos. No me vas a quitar la licencia, ¿verdad? Quiero decir, no he tenido nada que ver con esto. La investigación sigue en marcha, señor. No puedo decirle nada por el momento. ¡Eh, Hank! Hola Ben, ¿cómo está la cosa? Esa es habitación. Ah, por cierto, Gavin también está ahí. Ah, estupendo. Un cadáver y un gilipollas es lo que necesitaba. Pues bueno, ¿vamos allá? El teniente Anderson y su mascota de plástico. ¿Qué coño hacéis aquí? Nos asignan todos los casos en los que hay androides. ¿Ah, sí? Pues perdéis el tiempo. Es solo un pervertido que... mordió más de lo que podía masticar. Vamos a echar un vistazo, si no te importa. Venga, vamos. Aquí está empezando a apestar alcohol. Capullo. Buenas noches, teniente. Bueno, ¿qué tal si echamos un ojo? A ver qué tenemos aquí. No chupes. Eso es culpa tuya, no mía. Sagre azul, vale. Diagnóstico en curso. Daño crítico. Examinemos el cuerpo, pues. No hay indicios de problemas cardíacos. Tiene petequias en los ojos. Eso es que ha fallecido de ahogamiento, ¿no? Si mi... Los capítulos de CSI no me engañan. Mi experiencia viendo CSI. Sí, ¿no? A ver. Asfixia, vale, claro. Está claro, ¿eh? Hay que ver quién lo hizo realmente. No murió de un ataque al corazón. Lo estrangularon. Sí, he visto la marca en el juego. Seleccione su fantasía. Pero tampoco prueba nada. Igual iba a la marcha. Nos estamos perdiendo algo. ¿Tú podrías leerle la memoria? No creo, ¿no? He intentado antes, pero... Lo puedo intentar. Vamos a intentarlo, pues. Activación. El único modo de acceder a su memoria es reactivándola. ¿Podrás hacerlo? Está bastante dañada. Si puedo, será solo durante un mes o tal vez menos. Espero que sea lo bastante para averiguar algo. No sé yo, ¿eh? Hay que hacerlo muy rápido aquí normalmente. Parece que le ha hecho un puente, macho. Como si fuera un coche. Vamos, no hay tiempo que perder. Un minuto, chicos, un minuto. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Eres capaz de hablar? Está... Está muerto. Vamos, vamos. Dime qué ha pasado. Empezó... A pegarme. ¿Quién? Una. Y otra vez. ¿Tú lo mataste? No. No, no fui yo. ¿Quién mató a ese hombre si no fuiste tú? No, no lo sé. Estaba apagada, ¿no? No vi nada. ¿Qué más puedes recordar? Rápido, no tenemos mucho tiempo. Yo no, 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 no. No lo sé. No. No, no, no. Estaba solo en la habitación. ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos chicas. Eso dijo así que éramos dos. Así que la otra androide lo estranguló. ¿Es eso? Estaba dándole a qué modelo para que me lo dijera, pero... No hubo tiempo, chicos. Es muy difícil. Tienes que saber. Esto es para rejugarlo y ya ir al grano con las preguntas. Está lleno de androides. Seguro que alguno la vio. Sí, si te ocurre algo, dímelo. Vale. Esa está justo frente a la habitación. Vamos a preguntarle. No, bueno, puede que hubiera venido dos o tres veces. Es que esa gente no suele hablar mucho, ya sabes. Entran, hacen sus cosas. No tengo huellas, en verdad. Ya habían tenido un problema con los androideos. Para nada. Bueno, una vez. Al hace dos o tres meses perdí un modelo. El mismo modelo. Desapareció. Nunca supimos lo que pasó. Disculpe, teniente. ¿Puede venir aquí? ¿Has encontrado algo? Tal vez. ¿Puede alquilar esta Tracy? Joder, Connor. Es un pillín, ¿eh? Connor. Por favor, teniente. Usted confíe en mí. Hola. 30 minutos cuestan 29,90 euros. Ella era 30 dólares. Esto no va a quedar bien en mi cuenta de gastos. Nada bien, amigo. Confirmada. El grupo D le deseo de ser y... De nada. Disfruta, Connor. Encantada de verle. Sígame. Le llevaré a su habitación. Vale, ¿y ahora qué? ¡Dame tu mano! L1. Triángulo. ¿Pero qué coño hace? Sondea de memoria. A ver qué hizo. A la entrada. Vale. Ella vio algo. ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del cuarto. Era una Tracy de pelo azul. La política del club es borrarles la memoria cada dos horas. Solo tenemos unos minutos para encontrar otro testigo. Tres minutos. No me va a dar tiempo. Vale. Y sigo sin divertirme. Vamos, vamos, vamos. Que no hay tiempo que perder, macho. Es que esto es... Vale. Escanea, escanea. ¿Y si de pelo azul? Sé por dónde fue. Vale, entonces. Te vas a arruinar, amigo. Lo siento, ¿eh? Volví a la sala roja. Vale. Vale, vale, vale. Sala roja. Sala roja. Sala roja. Vamos, vamos, vamos. Se acaba el tiempo. Aquí, ¿qué tenemos? Sala roja. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Voy a descubrir. He vuelto a perder la pista. He gastado un bastón y sigo sin ti. Sala azul, macho. Si lo llevo a saber, voy directo a la sala azul. Sala roja, sala azul. ¿A verás a la verde? A este paso. Vale. Esta está justo delante de la puerta. Vamos, vamos, vamos. Vale. Vamos, vamos, vamos. ¿Y qué hago? Si no puedo entrar. No sería este, ¿no? Era el otro, el que había al lado. Salió de la habitación. No puedo, tío. No puedo. Ah, pero si está la gente limpiando también, ¿verdad? Vale. Vamos, vamos. Sé por dónde fue. Sígame. No me jodas. Esto es una locura. Vale, ha costado, ¿eh? Ha costado, tío. Ha costado, ha costado, ha costado. Espera. Yo me encargo ahora. Como tú quieras. Ha costado. Recordemos, pelo azul. No sé por qué me da a mí que va a huir. Va a tocar correr otra vez con Connor, macho. Registro al almacén. Vale, hay restos de sangre por ahí. Mierda. Ya es tarde. ¿Por qué es tarde? Mucho te gusta chupar cosas, ¿eh? Lo hace para detectar, obviamente, pero... Para escanear o... Vale, parece que era nivel a pelo azul. Esto va a ser como un J-Robot, verás. Ahí está. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esa es la buena! ¡Pero si toca el joystick! ¡Qué manía, tío! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pero qué! Hay que ser súper rápido, en serio, chicos. Hay que ser... Un rayo humano haciendo esto. ¡Vamos! ¡Pero si he tocado el... ¡Qué manía, tío! Es que no, de verdad, no lo entiendo. Tocas los joysticks y... Y como si nada. ¿Qué, Conor? ¡Qué bonito! Se cogen de la mano. Quieren huir juntas. ¡Rápido se van a escapar! Se están ayudando la una a la otra, si os fijáis. ¡Madre mía! Cuando ese hombre destrozó a la otra Tracy, supe que yo era la siguiente. Tenía mucho miedo. Le rogé que parara, pero no me hizo caso. Así que le puse las manos en la garganta y apreté... hasta que dejó de moverse. Defensa propia. No tenía intención de matarlo. Solo quería seguir viva. Recuperar a mi amada. Quería que volviera a estrecharme entre sus brazos. Que me hiciera olvidar a los humanos. Su olor a sudor. Y sus sucias palabras. Venga. Nos vamos. Pues con esa ropa que lleva él... Bueno, esa ropa, no llevan ropa. No vais a pasar muy desapercibidas, ¿eh? Que digamos. El club de Edén. El club de Edén, perdón. ¡Buf! Han escapado porque yo he querido, obviamente. Si no me equivoco, ahora llega el turno de cara que hace ya unos episodios que no la vemos, ¿no? Ahí está. Luter. Alice. Se supone que vamos en dirección a Canadá. Nunca había visto nevar. Es bonito. Pero nos frena. Bueno, al menos no encontraremos humanos por el camino. No, ya me salva a tiempo, compañero. ¿Aún falta mucho? Nos quedará una hora o así. Sí. Suerte que Slatko tenía coche. No querría ver a Alice por ahí con este frío. Lo vi una vez en el garaje. No sé si Slatko lo habrá llegado a usar. Fallo detectado. Freno de emergencia antímanos. Qué bien, ya decía yo que todo iba muy bien. Muy bonito. No tiene buena pinta. Mira qué guay. Quédate aquí, Alice. Cierra las puertas, ¿no? Se va a morir de frío la niña. Vale. Que la experta en motores es ella. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Habrá que seguir a pie. Estamos a cero grado. Alice no aguantará. Hay que ver dónde pasamos la noche. Hay un cartel ahí. Puede que haya un... Que haya ningún sitio por aquí, cara. Ah, puedo moverme. Vale, vale. Gracias por avisar. Yo es que he visto un cartel ahí. Dicho, seguramente habrá ahí un hostal, algo, una granja. No sé. Vamos a ver. ¿Qué pone en el cartel? Encuentro a un refugio. La cueva del pirata. ¡Arr! Mira allí. Un parque de atracciones abandonado, ¿en serio? Una especie de parque de atracciones, ¿no? Tenemos que encontrar refugio. Esto mejora por momentos. Esto mejora por momentos. Qué guapa, tío. La ambientación, en serio. Es que está muy bien hecha. Y mirad gráficamente qué sólido es el motor gráfico. Es que es apabullante, macho. Siento hacerme pesado. Siento hacerme repetitivo, pero... Si me llama la atención, me llama la atención. No parece muy bueno. Sabía que no merecía la pena ni mirar. No hay dónde pasar la noche. Vale. Uh, ¿y ese ruido? ¿El androide ahí? ¿Podría verme? Bienvenidos a la isla pirata, grumetes. Preparaos para un mar de diversión. Bienvenidos a la isla pirata, grumetes. Preparaos para un mar de diversión. Qué mal rollo. Preparaos para un mar de mal rollo. Ah, amigo mío. Seguí un mapa. A ver si vemos ahí algún sitio. Debo haberme un hotel por ahí, digo yo, o algo, ¿no? Taberna, no sé. Vamos a buscar. ¿Es una calavera gigante? Espero que no le dé miedo a Alice. Este sitio se cae a pedazos. Encontrar refugio no será fácil. ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¡El Kraken! ¡Oh, qué guapo, tío! Si pudiera correr un poquito, pues a lo mejor tardábamos menos en encontrar refugio. Revisar los edificios abandonados. Vale, no podemos seguir avanzando. No podemos, perdón, seguir avanzando. Al menos en esa dirección. ¿Y aquí qué tal? Si pudiéramos entrar... Esto parece un buen sitio. Seguro, pero un poco sucio y con bastante viento, ¿no? ¿Podremos? Déjame, 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 déjame. Me recuerda al actor este afroamericano tan fuerte que sale en la peli de Armageddon de la milla verde. No recuerdo ahora cómo se llama. Es muy grande, muy fuerte, ¿sabéis? Y bueno, hay muchas otras pelis también. Sí, señor. Me recuerda. Obviamente no es él. Podría ser su hijo perfectamente porque es que es un bicho, vamos. ¿Algo de comer, quizás? No encontraremos nada mejor. Nos quedaremos hoy aquí. La taberna. Esto es la taberna, que os he dicho antes. Tenía pinta de ser el sitio ideal. ¿Qué tenemos aquí? El U-S-S-I-W-A. I-O-W-A. Es un marino. Qué grande. Bueno, fuera. ¿Qué es la que hacemos? Ah, hace una cama para Alice. Vale, pues habrá que buscar... Algo para que se abrigue, ¿no? Vale. Galletas, galletas, galletas. Quedan algunas galletas. ¿Te apetecen? No, no tengo hambre. A ver si podemos hablar con ella. Pobrecita, es que es una niña hacerla pasar por todo esto. Esa niña va a tener más traumas de adulta. No podemos hablar con ella. Bueno, es una pena. Lo he intentado, que conste. Vamos sin tiempo. Ya mismo acaba el capítulo, chicos. No te das cuenta en este juego y... Uf. Lo digo siempre. Pero es que estoy grabando la serie súper rápido porque grabo sin darme cuenta. Me he empocado a jugar. Pumba, media hora. Un capítulo. Sigo jugando. Pumba, otro. Una familia feliz. Que no la ve Alice. Que va... Va a pasarlo mal, pobrecita. Coger... Ah, claro. La tela. La persiana, perdón. La cortina. Un coquín pirata. Con esto tenemos una buena camita. Al lado del fuego... Eh, van a estar aquí como una reina. Alice. Lo que he dicho yo de la foto antes. Se preguntará... ¿Por qué yo no puedo tener una familia así? ¿Crees que seremos como ellas algún día? Cuando crucemos la frontera empezaremos desde cero. Tú irás al colegio y yo encontraré trabajo. Seremos así. Igual que ellos. Mientras estemos juntas... Lo demás no importa. Qué bonito. Vamos. Vete a dormir. Arropa a Alice. Yo te arropo. ¿Seguro que no tienes hambre? Una galletita rica, rica. Ahora aquí al lado del fuego triunfa. Hoy también ha sido un día muy duro. Procura dormir un poco. Mañana lo verás todo mejor. ¿Me cuentas un cuento, cara? Alice, tengo nueve mil cuentos infantiles en la memoria. Y alguno es para ti. Princesa. Este es el cuento de una bella princesa que... No. Un cuento de esos no. Invéntate uno para mí. Ahora que me quería ir. Este es el cuento de una niñita que vivía sola en una casa vieja y grande. Soñaba con ser como todas las demás niñas, pero... Ella era diferente. Y eso la ponía triste. Un día... La niña conoció a una robot. Que se encontraba igual de perdida que la niña. Así que decidieron escaparse juntas. En busca de una vida mejor. Encontraron peligros enormes en el camino, pero... Pero como no se separaron, lograron superarlos todos. En pleno camino, encontraron... Otro robot. Que dejó a su dueño para convertirse en su guardián. ¿Cómo termina el cuento? Llegaron al lugar con el que soñaban. Y vivieron felices para siempre. Los cuentos siempre tienen un final feliz. Pero la vida real no es así. No digas eso. Hora de dormir. Mañana será otro día muy largo. ¿Vas a venir a dormir las buenas noches, Lucer? Sí. Por supuesto. Buenas noches, Alice. Que duermas bien. Bueno, bueno, chicos. Lo mejor será que pausemos y lo dejemos aquí en el siguiente capítulo. Como siempre, continuaremos desde este punto exacto. Prefiero dejarlo aquí porque ya me he alargado un poquito más de lo que me tenía que alargar. ¿De acuerdo? Como siempre, espero que lo hayáis pasado bien. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y de mi compañía. Si así ha sido, podéis apoyar dejando vuestro like, vuestro me gusta, vuestra manita arriba. Podéis compartir con amigos, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita. Preguntas, como siempre, que no es de vergüenza. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un placer leeros y responderos. Un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. No os lo perdáis. ¡Adiós!